Un apoyo para el traslado de una persona, que es mi hijo, Milton. Milton Cardoso Vázquez es el nombre de un joven de 18 años de edad quien se encuentra grave internado en cuidados intensivos en el Hospital 2-2 de Tarapoto. Cardoso sufrió un terrible accidente por la nueva vía de evitamiento a la altura del puente Chupxinha el pasado 6 de junio. Su salud es bastante complicada, motivo por el cual requiere ser transferido a un hospital de mayor complejidad en Lima. Milton Cardoso Oblitas, padre del joven motociclista, señaló que requieren la suma de 10 mil dólares para alquilar una ambulancia aérea para poder salvar a su hijo. El pedido que quisiera hacer a la población y al medio de comunicación también, lo que pasa es que mi hijo nos han dicho para trasladarlo a Lima porque él está en un estado bien crítico y ahora no encontramos cama use en Lima y además de eso también nos piden para pagar el traslado, son 10 mil 600 dólares que me están cobrando, yo quisiera pedir a mis amigos y a la gente de buena voluntad pues un apoyo para el traslado de una persona que es mi hijo, Milton Ander Cardoso Sebastos. ¿Qué ha pasado con él? Este viniendo de Moyobamba, según lo que nos han dicho, yo me he enterado después de una hora y media del accidente, no, lo que me han contado, dice que se ha dormido mi hijito y se ha chocado ahí en el puente Chupixiña, este, se ha chocado frontalmente y se ha ido al río, no, a bajar el agua a 40 metros, de ahí lo han recogido, lo han sacado, lo han brindado apoyo, ahora lo han trasladado acá a los hospitales de Minza y esos son los resultados que tenemos ahorita, no, y no contamos con medios económicos para el traslado de la avioneta, son 10 mil 600 dólares que nos cobran. ¿Cuándo fue el accidente? El domingo 6 de mayo, el día de las votaciones. ¿En junio? De junio, de junio. Asimismo, el padre del joven motociclista dijo que su hijo tiene dos arterias del corazón que resultaron deterioradas en el accidente de tránsito. En Tarapoto no existe un médico cardiovascular, por lo que requiere ser transferido. Sí, está entidad en UCI, está con ventilador mecánico, entubado, está... Es decir, el agua y más el accidente es que ha afectado... Sí, se ha roto dos arterias del corazón, eso es lo que lo está afectando, ya tiene dos operaciones, pero acá no cuenta el hospital con doctor cardiovascular y dice que obligatoriamente se tiene que trasladar a Lima. Es de suma urgencia que su hijo vaya a Lima, ¿no? Sí, es de suma urgencia, no encontramos cama UCI y no contamos para el pasaje también, pues... Son como 47 mil solos que nos cobra la avioneta, ¿no? ¿De dónde son ustedes? De acá, de Tarapoto, ¿no? ¿A qué radican acá? Sí. ¿Y su hijo venía a trabajar acá, o...? No, se fue a visitarlo a su papacito, ahí tiene mi papá terreno, de ahí... porque él era que se vaya a trabajar a Chachapoyas, y regresando de ahí, de Moyo Bamba, ocurre el accidente, pues... ¿Cómo es que se entera usted del accidente? A mí me... Lo que lo han visto en su DNI, mi hijo hablaba con mi hija de Lima, y por ese medio llegan a comunicarse con ella, y mi hija me comunica a mí. El accidente ha sido 3 de la tarde, y yo me enteré con mi señora ahí en la casa, o llegando a la casa ya, ¿no? Me entero a las 5 de la tarde, ¿no? Finalmente, Milton Cardoso dijo que las personas que desean apoyarlo económicamente, lo pueden llamar al siguiente número celular, 914-927-060, o si no, depositar en la cuenta de la caja Piura. Sí, venía a sufragar porque iba a irse a trabajar y a Chachapoyasel. ¿Las personas que desean apoyar, a qué número pueden llamar? Al 914-92-7060. ¿Ustedes también están acá a las 24 horas? Sí, acá a las 24 horas, amigo, acá, como usted ve, fuera del hospital. ¿De repente su hijo tiene hijitos de repente? No, 18 años, tiene mi hijo, el único hijo varón, tiene cuatro hijos, tres mujeres, él es el único varón. ¿El seguro no está cobertura? Sí, lo que es el SOAP, cobertura, pues las operaciones, nosotros compramos las recetas afuera, ¿no? Pero lo que no hay ahí, pero el traslado para Lima no nos quiere cubrir el seguro. ¿Usted espera apoyo de las autoridades, amigo? Sí, también, amigo, que tengan buen corazón, el alcalde o cualquier investidano, que nos apoyen, somos seres humanos, pues. ¡Instruggみ, gente! ¡Instruggみ! ¡Instruggみ! Gracias.